Para esta receta vas a necesitar una taza de agua tibia que al introducir un dedo no te quemes, más o menos a 100 grados Fahrenheit o 37 grados Celsius. En un bowl vierte el agua tibia y agrega una cucharada de azúcar blanca o morena. Disuelve muy bien. Agrega una cucharada de levadura seca de panadero y disuelve también así como ves aquí. Reserva y deja que se active la levadura hasta formar una espuma. Luego de 10 minutos ya la levadura está lista porque ha formado esta espuma así como ves aquí. Eso quiere decir que la levadura está fresca. Ahora podemos agregar un tercio de taza de aceite de oliva o aceite vegetal y agregamos también 2 y media tazas de harina de pan o harina para todo uso y una cucharadita de sal. La mejor harina para esta preparación es la harina de pan que es la que estoy usando para esta masa. Te dejo los detalles en la parte de la descripción. Mezcla todos los ingredientes muy bien hasta que obtengas una masa bien homogénea. Lo mejor de esta masa es que no tienes que amasar demasiado, solo unos 2 minutos uniendo los ingredientes es suficiente. Unas cuantas vueltas a la masa así como lo estoy haciendo aquí es suficiente. Con una sola mano y en el mismo bowl, no tienes que llevarla a la mesada para nada en lo absoluto. En este punto, cuando la masa está bien integrada, ya puedes quitarte el exceso de masa de tus manos con la ayuda de una cuchara y puedes tapar la masa para dejarla leudar por una hora más o menos o hasta que doble su tamaño. Mientras tanto, vamos a preparar una rica salsa pizza casera con estos hermosos tomates de mi huerto que están simplemente espectaculares. En una ollita profunda, agrego una cucharada de aceite de oliva y sofrío 3 dientes de ajo majados para que aromaticen el aceite. Una vez mis tomates están bien lavados y cortados en cuadros medianos, los vertemos en el aceite junto con los dientes de ajo para que se sofrían muy bien. Ahora agrego una cucharadita de sal y una cucharadita de azúcar blanca o morena. En este caso, estoy usando azúcar morena. Movemos todo muy bien y tapamos para dejar cocer a fuego medio alto hasta que reduzca todo el líquido. Luego de 5 minutos de cocción, así se ve nuestra salsa y debemos dejarla reducir un poco más. En este punto, luego de 10 minutos de cocción, ya nuestra salsa está prácticamente lista. Podemos retirar los dientes de ajo y luego también puedes usar un majador para aplastar un poco los tomates y así la salsa toma una consistencia bien suave y cremosa. La dejamos reducir un poquito más por unos 2 o 3 minutos. Una vez obtenemos una pasta como esta, podemos apagar el fuego, servir y reservar. Ahora, vemos la masa que ya está leudada y ya podemos formar nuestra pizza. Mira que perfecta está. Puedo llevarla a la mesada enharinada y la doblo en sí misma por todos sus lados hasta formar una bola. No tienes que amasarla para nada, así que una vez tienes una bola como esta, la vamos a dividir en dos partes para formar dos pizzas medianas. También puedes formar cuatro pizzas pequeñas, si así lo deseas. Un consejo clave es que dejes calentar a fuego alto el sartén antes de colocar la masa, así que este es el momento perfecto para hacerlo. Y esta es la clave para que la pizza te quede bien cocida por dentro y por fuera. Ahora simplemente le doy forma redonda a la masa para formar la pizza. Una vez he formado la pizza, solo debo llevar esta masa al sartén precalentado y bajo el fuego a medio alto. Le doy unos pequeños pinchazos con la ayuda de un tenedor para que la masa respire y luego de cinco minutos de cocción, volteo la masa hacia el otro lado para que se cueza por cinco minutos más. Una vez la masa está completamente cocida por ambos lados, ya puedo formar la pizza. Primero ponemos un poco de la deliciosa salsa pizza casera que ya preparamos y esparcimos en toda la masa. Agregamos queso mozzarella al gusto y el topping de tu preferencia. En este caso estoy agregando un poco de genoa y tapo la pizza hasta que el queso se derrita. Luego de cinco a ocho minutos de cocción a fuego medio bajo, ya la primera pizza está lista. Y sigo con la siguiente, la cual voy a continuar con el mismo proceso. A esta le voy a poner jamón y aceitunas, pero tú puedes hacerla de lo que quieras y de lo que tengas disponible en casa. En este punto la voy a tapar y bajo el fuego a medio bajo nuevamente, más o menos a unos 250 grados Fahrenheit que son más o menos 120 grados Celsius y la dejas cocer por unos cinco a ocho minutos. Una vez lista nuestra segunda pizza, ya la podemos servir. Y ahora qué mejor que degustar esta maravilla de pizza casera que te aseguro que todos en casa quedarán encantados. Si te gustó esta receta, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si ya estás suscrito, te invito a darle clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna receta o técnica de cocina. Recuerda dejarnos tus comentarios y desde dónde nos sigues. Mantente conectado con nosotros porque estoy segura que también te va a gustar el video que aparece a continuación. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.